¡Aplausos! Lo que pone aquí dice, aumenta las inspecciones de hacienda en la hostelería, fíjate tú. Y encima dice, suben las murtas a los bares que pongan en la calle más veladores de los que tienen declarado. ¿Tú te crees que esto es normal? Como aquí vengo un inspector y nos pongo una murta, la van a pagar hasta tus nietos. Si tú ves de venir aquí un policía a alguien, tú me avisas. Pero no me vas a decir, Manolo. No, tú me dices, ¡Agua! ¡Agua! Y yo ya sé de qué, y pues quito un velador del medio y así nos ahorramos ya algo, porque si no, murta el canto. Está la cosa malísima. Hombre, un cliente, un cliente. Bueno, usted, buenas noches. ¿Es usted Manolo Fuentes? Depende. ¿Depende de qué? Hombre, porque si usted lo que viene es a pagarme, pues entonces sí. Pero si lo que viene a cobrar es este. Mi nombre es Bardomero Pranchi y soy inspector de hacienda. ¿Qué es lo que quiere usted? Pues nada, vení aquí a hacer una pequeña inspección a su lado. ¿Una inspección? ¿Cómo nos pongo una murta? Vamos a ver, mire usted, inspección, las sillas, las mesas, estas son las mesas, estas son las sillas, este es el currito y este soy yo. Así que ya está la inspección esa. Venga, vámonos. Pero, pero ¿qué hace? A mí me parece que aquí hay gato encerrado. ¿Gato encerrado? ¿Aquí qué va a haber gato encerrado? ¿Eso qué es? ¿Qué? Esto no es nada, señor inspector. Esto no es, esto es que yo cuando tosto, pues tengo la bronca, yo hago... Pero esto no es nada. Bueno, enséñame su licencia de apertura, que por aquí no la veo colgada. Ahora mismo, pero usted, pero usted, tranquilo, tranquilo. Aquí está, la licencia de apertura, ahí está. La licencia de apertura. Esa es la licencia de apertura, con eso puede ir usted a todas las playas que hay aquí en Andalucía. La licencia de apertura, no de pesca. Ahí está, colgada, todo correcto. Siéntese usted aquí, siéntese usted aquí. Siéntese usted aquí, usted puede tomar lo que usted quiera, está usted en su casa. ¡Agua, agua! ¿Qué? ¿Cómo le va a dar agua, alispetón? ¿Agua le quiere dar? ¡Agua! ¿Qué quiere dar? Usted puede comer lo que quiera. ¡Agua, agua! No, que no le puede dar agua, chiquillo. ¡Agua! ¡Agua! Y la policía, a mí él me ha avisado antes. ¡Agua, agua! Buenas noches, caballeros. El propietario del local, por favor. Este, este es el propietario. ¿Yo? Sí. Pero que dice usted, no se deje a engañar, señor agente, el propietario es él. Bueno, vale. ¡Qué gracioso es, niño! Es que, pero usted, es que yo soy el propietario de esto, pero me gusta siempre, con la autoridad competente, pues me gusta siempre romper el hielo. Y estamos aquí para lo que usted quiera. ¿Qué es lo que quiera? Mire, me presento. Soy el sargento Bustamante. Y venía a ver si estaba todo en orden. Estoy aquí revisando. Usted tiene un velador declarado. Sí, uno, uno, una más. ¿Qué está haciendo? No, es que esto está diáfano y esto del viento. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿tiene un velador declarado? Sí, uno. Uno es el que veo aquí, no veo más. No hay más, pero hay más. Está todo correcto. No hay más, ¿no? No hay más. De motivo para sanción alguna, no, está todo correcto. No hay sanción. Qué corrito, no hay sanción. Pues usted puede tomar lo que usted quiera. ¿Ah, sí? Está usted en su casa. Ah, bueno, muchas gracias. Gamba. ¿Qué usted gamba? Gamba. Que el señor inspector de Hacienda. Hombre, qué tal. Que también ha venido una inspección, pero... ¡Manolo, Manolo! Vaya. No cabíamos en casa y parió la abuela. Dime. Oye, Manolo, una cosita. Sí. Noto yo algo raro en el bar. Como si faltara algo. Ah, ya está. El velado que estaba siempre en ese lado. ¿Velador qué? ¿Qué? No le haga usted caso porque ella es mayor. Ella es una persona mayor y no tiene ya el cerebro. Entonces ella tiene unas pastillas que se toma y se le va a la olla. Y entonces hoy no se la ha tomado. Bueno, bueno. Las pastillas. De acuerdo. Son cosas que pasan. La edad ya sabe. Usted se puede poner aquí y le pide a usted al niño lo que se quiera. Anchoa de la Marquera. ¿Si usted es anchoa de mi tierra? De San Vicente de la Marquera. Bueno, bueno. Bueno, qué alegría. ¿Sí? Bueno, ¿eh? Una chancholita, por favor. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Pon un café con leche y una magdalena. Espérate que no excuso. ¿Qué es lo que quiere? Pon un café con leche y una magdalena. Vale. Café con leche y una magdalena. Dame un café con leche y una magdalena. Marchando un café con leche y una magdalena. Oye, Manolo. ¿Qué? ¿Y ese cuadro nuevo que has puesto ahí? ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro nuevo? Que no un cuadro nuevo. Es que esto, esto, esto es que ella no ve. Ella no ve bien porque ella está cortita de la vista. No ve bien, pero ella ha estado ahí de toda la vida. Que no veo bien, ahí mismo pone licencia de apertura. Y ese cuadro nunca ha estado ahí. Dame la magdalena. Dame la magdalena. Toma. Toma. Ese es el azúcar. Ese es el azúcar. Ustedes podéis comer lo que queráis. Voy a ir yo ahora al almacén, que tengo que subir unas cajas, y ya estoy aquí con vosotros. De acuerdo, de acuerdo. Eso es. Eso es. No me puedo hablar. Señora Carmen, ¿pero tú has visto cómo lo hemos engañado? Sí. ¿Tú has visto? Y cuando le niego de la licencia. Vaya pringao. Vaya pringao. Cuando me vio aparecer por la esquina de la cara de chico que tenía. Madre mía, qué pringao. Ay, la leche. Hay días que es mejor que no se levantara uno. ¿Eh o no es? No. Ay, la leche. 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 Gracias.